Música A ver, a ver si campean Estamos presentando una bonita canción Para acá, los miren, la señora que enseñara El mar, si no me equivoco Está quedando esta bonita pieza Se le tomamos en cortita y en caliente Por ahí, por la raza Que gusta de la música norteña Será si queremos decir Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 Están saludando con mucho marido, se las enviamos Ya tenés un poquito atrasada esta canción Ahí te va, no se nos desespere De las buenas cortejitas, dice ¡Suscríbete! 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 de Irlandes y Omery, con el mar, salen para esta madre, con cordillazos por acá, les enviamos, para Lalo, ándale beso, ven para ahí con la gente, nos acompaña por acá, desde la bajada, desde Sausia, escribimos por acá, Rosalda Morbe, por acá, para el Sammy Boy, toda la gente de nuestro equipo técnico, saludos, ay, amor de mis amores. Bueno, todos los que se vienen a presentar acá, no somos nada, ándale pues, dice Camilo Sierra. ¡Vamos! 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 Una roma El columpio Nos está pidiendo un corrido en Chavarría desde hace ratito De repente que se le baila algo cuando se le baila ahí a recuerden Claro Tenemos un cantante nuevo el día de hoy El columpio Claro que sí Por ahí dicen que tiene como 35 mil años que no viene y ahora hoy quedarse el gusto el gusto claro que sí porque no el lujo de por ahí poder cantar por aquí con Hermano Ramírez Así es que por ahí Con placer lo que claro que sí Tres Tres Reciba No 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! El pánico escénico El pánico escénico no se puede controlar Pero bueno, entonces es parte del show No da que una botella de tequila no arregle ese pánico escénico Una comisita Y luego Mendoza y luego Chavarría están trotando la de esa roquita Sale, sale, por ahí va el tramarendo, tramarendo Por ahí para todas las chicas, salen las mujeres Arriba el sabor, por ahí, para todos ustedes, dice ¡Ven! ¡Tamarito! 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 ¡Farito! ¡Tamarito! ¡Tamar jeje para siempre! ¡Farito! ¡Farito! ¡Tamarito! ¡H olursé! ¡Farito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!